Ronan el Acusador, primera aparición, Fantastic Four 65, agosto 1969, creador, es, Stan Lee, Jack Kirby, editorial, Marvel Comics, información, nombre original, Ronan, raza, creed, especialidad, fuerza sobrehumana y resistencia, armadura cibernética, a través del arma universal, proyección de energía, manipulación molecular, vuelo, afiliaciones actuales, Imperio Cree, Fuerza Estelar, Frente Unido, Phalanx, Aniquiladores, Motero Favengers, Ronan el Acusador es un personaje ficticio y supervillano que ha aparecido en numerosas series de cómic publicadas por Marvel Comics, un miembro de la raza alienígena de los Cree, existe en el universo compartido principal de Marvel, conocido como Universo Marvel, Marvel, Ronan apareció por primera vez en Fantastic Four Ball, 1, 65, 1967, y fue criado por Stan Lee y Jack Kirby, aunque el personaje pasó la mayor parte de su existencia publicada como una figura malvada, con el tiempo Ronan se ha vuelto poco a poco más noble y heroico, Ronan es interpretado por Lee Pace en la película de 2014 Guardianes de la Galaxia 1, historia de publicación, Ronan fue criado por Stan Lee y Jack Kirby en 1967, apareció por primera vez en Fantastic Four, 1961, 65, El personaje regresó esporádicamente en Captain Marvel Ball 1, y jugó un papel importante en la historia Cree School War en Avengers Ball 1, 88, 97, Después de las apariciones en MS Marvel Ball 1 y Silver Surfer Ball 3, Ronan regresó en el crossover Galactic Storm en 1992, Ronan apareció en Fantastic Four Ball 3, 13, 14, y Iron Man Ball 3, 14, antes de tener un papel importante en el crossover Maximum Security en enero de 2001, Durante la historia de 2006 Annihilation, Ronan recibió una miniserie homónima de 4 números escrita por Simon Furman, y un papel destacado en Annihilation 1, 6, Apareció en la secuela, Annihilation Conquest 1, 6, y Annihilation Conquest, Phantasma 1, 4, en 2007, Después de ser visto en el one shot de Invasión Secreta, War of Kings, el personaje fue utilizado en War of Kings 1, 6, 2009, y Real Moth Kings, Inhumans 1, 4, Después de las apariciones en De Thanos Imperative 1, 6, 2010, Ronan se unió al equipo titular en Aniquiladores 1, 4, 2011, y Aniquiladores, Eartfall 1, 4, CEP 2011, Diciembre 2011, Biografía del personaje ficticio editar, Ronan nació en el planeta Ala, la capital del imperio Cree, en la gran nube de Magallanes, Ronan es miembro de la raza alienígena Cree, y miembro del cuerpo de acusadores, que son el equivalente Cree de los gobernadores militares y juristas, Su ascenso en las filas fue extraordinario, y eventualmente se convirtió en el tercer ser más poderoso del imperio Cree, La inteligencia suprema lo nombró acusador supremo del imperio Cree, y en esta función se le conoce simplemente como Ronan el acusador, Ronan es enviado a la tierra para investigar la derrota del robot Vigia, 459 por los 4 fantásticos, El equipo derrota a Ronan, lo cual lleva a una expedición Cree, para espiar y evaluar la tierra, El capitán Marvel es miembro del equipo, e interactúa con Ronan con frecuencia durante su misión, Ronan planea en secreto con Sarek para derrocar al líder Cree, la inteligencia suprema, creyendo que el imperio no debe ser gobernado por una entidad no humanoid, Ronan es paralizado por los poderes psiónicos de Rick Jones, y el control del imperio Cree vuelve a la inteligencia suprema, Ronan es dominado mentalmente por la inteligencia suprema, y combate a Marvel en múltiples ocasiones, 6 Ronan después recupera su cordura, y regresa a su antigua posición como acusador supremo, Durante la segunda guerra Cree Skrull, Ronan ejecuta un duplicado Skrull de la estela plateada, Durante la guerra Cree Shear, Ronan se une a la fuerza estelar, Cuando la tierra se convierte en un planeta prisión, Ronan sirve como el alcaide del planeta, al parecer subordinado a los Shear, Pero esto se revela como parte de una trampa elaborada por la inteligencia suprema, Para controlar al consejo galáctico y utilizar a Ego el planeta viviente como un arma, Aunque Ronan es capaz de elevar su poder al aprovechar la propia energía de Ego, Es derrotado cuando Mr. Fantástico, Iron Man, el hombre gigante y Bruce Banner, Logran diseñar una máquina que transmite la esencia de Ego en Quasar, Tras lo cual un debilitado Ronan, sería derrotado y capturado por el Usagent, Cuando Ronan es acusado falsamente de traición por Tana Mille, Descubre que ha sido inculpado por un miembro de alto rango de una casa Kree, Y es después de defender el imperio Kree contra la ola de aniquilación, Ronan limpia su nombre y mata al traidor, Aunque no antes de que su acusador lo botomice a la inteligencia suprema, En un acto de misericordia, Ronan mata a la inteligencia suprema, Y se convierte en gobernante del imperio Kree. Durante la conquista de los Kree de Falanx, Ronan trabaja con el Super Skrull y Fantasma para liberar a su pueblo, Cuando los Inhumanos piden ayuda a los Kree contra la invasión secreta de los Skrull, Ronan accede con la condición de que la princesa de los Inhumanos, Cristal, sea su esposa. El día de su boda, es brutalmente golpeado por la guardia imperial Shi'ar, Y hospitalizado 13 no se recupera totalmente hasta después de que la guerra de los Reyes termine. Durante la guerra con el Cancerverso, Ronan es miembro de la principal fuerza de ataque de Nova. En un esfuerzo por evitar conflictos más grandes, Ronan se une a los Aniquiladores. Ellos protegen a Galador de los Fantasmas 16, Y se oponen al intento de la Iglesia Universal de la Verdad de Revivir al Magus. Ronan el Acusador se separa de su esposa Cristal bajo las órdenes de Rayo Negro. Esta separación es parte de una tregua que se hizo entre Rayo Negro y la Inteligencia Suprema Para asegurar la paz entre los Inhumanos y el Imperio Kree. Cristal y Ronan quedan profundamente entristecidos por esta decisión, Su matrimonio arreglado al principio había fortalecido su relación. Durante la historia de Infinity, Ronan el Acusador y la Inteligencia Suprema Aparecieron como miembros del Consejo Galáctico. Poderes y habilidades Ronan posee una fuerza sobrehumana, resistencia, velocidad y reflejos, Que son mejorados por aparatos en su traje de armadura exoesqueleto de cuerpo completo. Ronan también tiene dispositivos en su armadura, Que crean campos de invisibilidad y dispositivos en sus guantes, Que generan suficiente frío para colocar ciertas formas de vida en un estado de animación suspendida. Ronan también posee un arma llamada el Arma Universal, Un dispositivo que utiliza energía cósmica para una variedad de efectos de acuerdo a la voluntad del portador, Incluyendo la desintegración, el reordenamiento, y la transmutación de la materia, La proyección de rayos de energía de conmoción, La absorción de la energía, el control de la gravedad, La creación de campos de fuerza impenetrables y campos de desplazamiento de tiempo-movimiento, Y el teletransporte interestelar por pasajes hiperespaciales. Ronan también es un soldado altamente calificado y un genio militar, Habiendo recibido entrenamiento de combate militar, Cree, y posee un amplio conocimiento del código legal del imperio Cree. Otras versiones, Marvel Ultimate, La versión ultimate de Ronan el acusador, Es el hijo del titán Thanos y apoya su imperio. Él es derrotado por la cosa. En la serie Unger, Otra versión de Ronan llamada Ronan, Existe y estaba dirigiendo un ejército de compañeros, Cree en la lucha contra los Chitauri, Cuando las dos razas alienígenas se encuentran a la entidad Galactus durante la batalla. Ronan es asesinado en Unger 3, La Barra Avengers, Ronan aparece como parte del ejército de Cronen, La Barra Avengers, Y es visto siendo derrotado por el Shazam de DC. En otros medios, Televisión, Ronan el acusador aparece en el episodio de Silver Surfer Justicia Radical como miembro de los Caminantes, Un grupo compuesto por varias razas alienígenas desplazadas por Galactus. Ronan el acusador aparece en los episodios de Fantastic Four, Warns Greatestero es prueba de fuego, La venganza de los Skulls y concurso de campeones, Con la voz de Michael Dobson, Ronan el acusador aparece en los episodios de The Super Hero Squad Show, La alienación del surfista y la batalla final, He dicho, Con la voz de Michael Dorn, Ronan el acusador aparece en los episodios de The Avengers, Eardsmith Greatestero es 23, Bienvenido al Imperio Crea y Operación Tormenta Galáctica, Con la voz de Kate Saravagica. Ronan el acusador aparece en la segunda temporada de Hulk and the Agents of Smash, En los episodios de Planeta Hulk, Parte 1 y 2, Un drufe es suficiente, El día de Vanir hasta ser arrestado por Shiel, Y Planeta Monstruo, Parte 1, Siendo liberado por la Inteligencia Suprema, Y Parte 2 al ser derrotado. Ronan el acusador aparece en la nueva serie de Guardians of the Galaxy, En Orígenes mando a Gamora, Nebula y Korata competir, Quien sería su segundo, Al mando de robar un misterioso artefacto, Y también al destruir el planeta de Groth. En el episodio 10, Luna Nueva, Que será resucitado por Nebula. En el episodio 12, La Plaga Terrígena, Cuando va a la ciudad a Tinan de los Inhumanos y Maximus, Se une con él a cabo de su plan hasta dejarlo. En el episodio 15, Los accidentes suceden, Cuando es ocultado en un planeta abandonado con Nebula, Y se enfrenta a los Guardianes, Diciendo que serían útiles al entrar en una mina, Al obligar a Star-Lord en entrar, Y diciendo que la Inteligencia Suprema, Es indigna de dirigir y al provocar una guerra en Spartax. En el episodio 20, El juicio de Gamora, Manda a Nebula en capturar a Gamora, Y traerla en conjunción donde se encuentra con el Gran Maestro, Para poder emitir sus juicios a través de la galaxia. En el episodio 23, He buscado mucho tiempo, Ronan y Nebula van a la Tierra en buscar la semilla cósmica, En enfrentar a los Guardianes de la Galaxia, Al obtenerla y Star-Lord le arrebate la semilla cósmica antes de llegar Thanos. En el episodio 24, La Tierra se mueve, Ronan y Nebula son rescatados por Drax y Gamora, Se unen a los Guardianes de la Galaxia para detener a Thanos, Pero decide destruirlo con la Tierra, Hasta que su nave es destruido con él por Thanos. Películas, Lee Paz e interpreta a Ronan en la película de 2014, 14 Guardianes de la Galaxia 1, 24 un fanático cree, Ronan se niega a atender los tratados de paz del Imperio con Xandar siguiendo atacando sus planetas. Ronan forja una alianza con Thanos, Acordando que le trajera un artefacto en forma de esfera, A cambio de que Thanos destruya a Xandar. Después de que Star-Lord escapa con el artefacto, Envía a Gamora tras él, Y luego persigue a los Guardianes el mismo después de su traición. Después de recuperar el artefacto, Rompe su trato con Thanos, Tomando la Piedra del Infinito y ataca a Xandar. Él destruye la flota del Cuerpo Nova, Y se enfrenta a los Guardianes que destruyen su nave. Sobreviviendo, Se prepara para destruir Xandar, Pero es distraído por Star-Lord, Permitiendo que Drax y Rocket destruyan su martillo de guerra liberando la piedra. Ronan es asesinado por R los Guardianes, Que aprovechan la piedra y la utilizan para destruirlo. Videojuegos editar. Ronan aparece como un personaje secundario en el juego arcade de 1995 Avengers in Galactic Storm. Ronan aparece como un personaje desbloqueable en el juego de 2013 LEGO Marvel Superhéroes, Con la voz de John DiMaggio. Ronan aparece como un personaje desbloqueable en el juego de 2014, Avenger Alliance Tactics Ronan aparece como jefe final de Operación Especial en Marvel. Avengers Alliance personaje desbloqueable es Star-Lord estimados amigos, Vuestra suscripción gratuita al canal me ayudaría mucho para poder seguir haciendo videos como este, Gracias de antemano y hasta pronto.